Yo me alimentaría rumeando tangos, sobrado de alegría, falto de mangos porque mi fiesta es relojear desde una esquina a mi ciudad que es la más linda de las minas sentir que todo es mío, el sol, el aire, el limo de tu río, che, Buenos Aires mira cuánta belleza te ha brindado Dios, que soy el dueño de tu voz porque hay un che que me lastima y hay un porqué en cada esquina porque tu mole que me atrae, que me asusta justamente es el lugar que a mí me gusta porque hay amor en tus baldosas y es el dolor la misma cosa porque te amo y me embriago con tu aire al nombrarte Buenos Aires en mi canción Yo quiero ser un seco pero en tu suelo no tengo el embeleco de extraños cielos me moriría de una muerte cotidiana si no te viera cuando subo las persianas yo te asumí de siempre como te siento a veces con mis mufas, mi descontento me gusta maldecir tus días de humedad y compartir tu soledad porque hay un che que me lastima y hay un porqué en cada esquina porque tu mole que me atrae, que me asusta justamente es el lugar que a mí me gusta porque hay amor en tus baldosas y es el dolor la misma cosa porque te amo y me embriago con tu aire al nombrarte Buenos Aires en mi canción en mi canción ¡Gracias!